Vamos, vamos, preparada, lista, ya. A ver. Cuando quieras vos. ¡Buen! ¡Ché, Martín! Decime que esta pareja está bien. Si esta pareja no está bien, ¿qué pareja está bien? La suya, locutor. No pelea. Esta pareja está bien. ¡Bravo! ¡Ellos están perfectos! ¡Qué bien, qué bien! Muy bien, con una exactitud. Mirá cómo lo hacía ella. Mirá, 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 mirá. ¡Excelente! ¡Buen timing! ¡Muy bien! Y tranquila cómo mirá. ¡Muy bien! ¡Buen, bisito! ¿Qué le hacía? ¿Qué le hacía? ¿Qué le hacía? No, 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 no. ¿Qué te maté? ¿Te maté? No, al revés, digo, con suficiencia. No, muy bien. Es difícil de hacer. Te juro que parece que... ¡Ah! Claro, yo me la como. Yo me la como. Bueno. Sí, yo me la... Yo me la como. ¿Y qué? Y sí. ¿Se entendió? ¡Ah! Yo me la como, yo me la como. Pero es verdad, vos decís así. No sé por qué dije yo me la como. Yo me lo como. Claro. Yo el malvavisco. Sí, sí. Por eso es más único. Estoy tratando de pensar. Ah, bueno, dale. Mándalo. Soy tan obvio como persona. Te digo, realmente, tan obvio. Sí, ¿por qué uno tiene que ser así? ¡Ah! ¡Quiero ser mejor! ¡Quiero ser mejor! Vengan, por favor. Yo voy a que... ¡Gracias!